Todo el día pensando en ti, esperando la hora de verte Mami, bendita sea mi suerte, y esa día que te conocí Supe que sería pa' mí, y este corazón pa' ti Lo que siento porque es tan fuerte, nada lo puede destruir Te deseas, yo te deseo Yo no sé cómo puedo darte más en lo que tengo Pero es que yo, yo quiero darte amor fuerte Y mi corazón pa' entregártelo Tú me deseas, yo te deseo Yo no sé cómo puedo darte más en lo que tengo Pero es que yo, yo quiero darte amor fuerte Y mi corazón todo entero dártelo Es que me gustas tanto, tanto que no me abanto Más yo quiero contigo, y tú quieres conmigo Mira qué bonito, mira qué bonito Yo canto pa' ti Porque cuando tú me ríes me haces feliz Porque con tu sonrisa se me queda baba Te quiero más que nada Tú sé que soy un loco, pero muero por ti poco a poco Y tú estás loca por mí, lo presiento, yo solo noto Tú sé que soy un loco, pero muero por ti poco a poco Y tú estás loca por mí, lo presiento, yo solo noto Yo te deseo, yo te deseo Yo no sé cómo puedo darte más en lo que tengo Pero es que yo, yo quiero darte amor Y mi corazón todo entero dártelo Por aquí nos amamos Oye, niña, no me hable si esta noche no nos vemos Que yo tengo un mar de amores y es que por tu beso muero Oye, niña, no me hable si esta noche no nos vemos Oye, es que tengo un mar de amores y es que por tu beso muero Ay, falsa, la niña morena Con su arte me quita la pena Conocerte fue una condena Toma mi mano y ponme las cadenas Ay, niña, abusa de mí Yo solo te dejo a ti Niña, como tú no hay dos Me robaste el corazón Tú me deseas, yo te deseo Yo no sé cómo puedo darte más en lo que tengo Pero es que yo, yo quiero darte amor Y mi corazón todo entero dártelo Tú me deseas, yo te deseo Yo no sé cómo puedo darte más de lo que tengo Pero es que yo, yo quiero darte amor Y mi corazón todo entero dártelo Es que me gustas tanto Tanto que no me aguanto Ma' yo quiero contigo Y tú quieres conmigo Es que me gustas tanto Tanto que no me aguanto Ma' yo quiero contigo Y tú quieres conmigo Contigo cupido me agarro y fragate Y tú me enamoraste sin dama o espante Baby, antes de ti no era nada romántico Pero es que contigo me siento patático La magia de tus ojos Es que el vencido de tu boca Te bailando en tu cintura Porque tú eres una amiguita Tú me deseas, yo te deseo Tú me deseas, yo te deseo Yo no sé cómo puedo darte más de lo que tengo Pero es que yo, yo quiero darte amor Y mi corazón Entregártelo Tú me deseas, yo te deseo Tú me deseas, yo te deseo